Vamos a cambiar absolutamente de tema, este último fin de semana le realizaron la autopsia al cuerpo de Melina Romero y queremos saber los resultados, Néstor. Por el momento lo que hay son más dudas que certezas, porque habíamos anticipado aquí el viernes que el tiempo que permaneció el cadáver a la intemperie había afectado seriamente la posibilidad de éxito de la operación de tanatología, que es la que en definitiva tiene que establecer qué fue lo que pasó con Melina. Y los primeros resultados de esa información ni siquiera pudieron determinar de qué manera murió Melina. Se presume, los médicos presumen, que fue por politraumatismo. Politraumatismo significa que recibió muchos golpes, pero para determinar qué fue lo que la mató hay que buscar cuál fue el golpe que causó la muerte. Y si bien, tanto el abogado Marcelo Biondi, que representa a la familia, cuanto los abogados defensores, reconocen la existencia de un traumatismo cráneo-facial, esto es un golpe a la altura de la cabeza y de la cara, no está claro todavía que haya sido ese el golpe que causó la muerte. Ni siquiera está claro que Melina haya sido arrojada muerta en el lugar en el que fue hallado. Sí hay algunas cuestiones que empiezan a quedar claras. No hubo un cuerpo flotando por el arroyo Reconquista ni por el río Reconquista, ni en ningún momento pudo haber dado resultado positivo los operativos policiales que veíamos, cuando había gente con canoas, con kayak e incluso a pie, recorriendo un curso hídrico a ver si encontraban allí el cadáver. Esto jamás podía haber pasado, porque el relato que termina permitiendo encontrar el cuerpo era imperfecto. Cuando hay mucha gente que está involucrada en un episodio, es como el juego del teléfono descompuesto. No permite establecer con certeza qué fue lo que originalmente pasó y lo que termina sabiéndose al final. ¿Qué es lo que podemos decir respecto de lo que se va a saber en los próximos días? Bueno, la primera cuestión. Hay una expectativa respecto de que el viernes haya un resultado contundente de la autopsia. Hay que empezar a desalentarla porque no es probable. Hay alguna posibilidad de que haya un avance respecto de eso, pero no grandes certezas. Además, es improbable que se pueda determinar, por lo menos científicamente, más allá de una presunción, si hubo o no abuso sexual. Yo sé que es pringoso lo que vamos a contar, pero hay partes blandas de un cuerpo humano que después de estar 30 días a la intemperie, sufren un proceso de descomposición que impide avanzar respecto de cómo se puede determinar qué fue lo que pasó. Con las partes duras es distinto. Es muy probable que haya golpes en extremidades que lleven a presumir que hubo un ataque sexual. Ahora, de ahí a determinar con certeza científica que lo hubo es hartamente improbable. Y la otra cuestión tiene que ver con qué pasa con los detenidos. Porque hasta tanto no haya certezas respecto de cómo murió Melina, tampoco se sabe qué pasa con los detenidos. No debería sorprender si tal como anticipamos el viernes aquí, al menos uno de los que hoy están detenidos recupera la libertad. Estamos hablando del joven identificado como Toto, de 16 años. La prueba que hay contra él hasta ahora no es contundente. Y ante la duda siempre hay que estar a favor de la libertad del imputado. Ok. Gracias, Néstor. Nos vemos.